y le doy comienzo este nuevo let's play, si lo estan viendo es porque no me bloquearon el video y voy a seguirlo, asi que esta es la segunda vez que intento grabar ya que el juego se me puso en negra la pantalla negra, no se porque, asi que espero este video salga bien y voy a dejar la presentacion, aqui esta diciendo que no hay archivo, pacman, musiquita mas buenas voy a comenzar un juego nuevo porque como se me apago, no esta en español, no tiene ni siquiera doblaje asi que va a estar en ingles totalmente voy a brincarme la pequeña historia que es nada mas de un ataque fantasma y esta en ingles asi que mejor lo explico y pues basicamente es lo mismo atrapar fantasmas y un jefe en cada nivel de seguro o en cada, no se si es por mundos lo clasico de pacman de agarrar estas pelotitas deje una, no se si eso afecte, ya me comio el primero deje una, no se si eso afecte, ya me comio el primero un elevador que me lleva a otra área me estaba diciendo que cada vez que me como un fantasma, los ojos, los colecciono y eso me da mas bonos, vamos a agarrar esta pelota o hamburguesa no, estoy lleno de vida asi que no no, estoy lleno de vida asi que no tan facil es los fantasmas ay ay me pero me golpeas si no los comemos no hay que saltar aqui de tiempo quieto no, me fui otra vez aqui es donde se me puso en negra la pantalla vamos en negra la pantalla vamos a ver si hoy no no, hoy se quedo bien no se, no si yo siNO no, vamos a excepcion a ver si voy a mejorar en tu controversial vs yo hui No sé qué era eso, creo que es como un one-up, como una vida extra, como el hongo verde, me comí a tres de una vez, no sé qué tan necesarias sean estas pelotitas, pero las voy a ir colectando lo más que pueda Y... ¡Ay, me fui otra vez, hombre! Cuesta calcular si uno está cerca de la orilla o no Bueno, me voy a ir por aquí porque ya inspeccioné esa área Aquí hay soda, vamos a ver si puedo hacer algo No, comida, estoy lleno, no necesito ¡Ay, me golpean! Hoy sí necesito vida, me voy a comer esta pelota o hamburguesa Yo creo que sí es necesario colectar todas estas pelotitas para terminar el nivel Como en los clásicos de Pac-Man Pensé que por ser uno de plataformas no era necesario, pero eso es lo que voy a investigar ahorita Muy delicioso Y si no estoy mal, ya me comí casi todas No sé si estoy dejando algo otra, vamos a ver Ya colecté todas las de aquí, vamos a ver si hay más por allá Mis vidas están llenas, tengo varios fantasmas que me he comido ¡Ay! Pensé que me iba a ir Y no sé qué más hacer Ok, tengo que masticar esa bola, dice Vamos a ver qué pasa Y son gradas Ah, me fui No pensé que fuera barranco Espero no tener que comenzar Y sí, voy a tener que comenzar Me voy a ir de una vez No creo que sea necesario hacer todo otra vez Me voy a ir de una vez Ay, está difícil Cuesta calcular dónde están esas plataformas Oh, voy a ir de una vez Tartal Há, me voy a ir de una vez He's here Get him vamos vamos a ir con más cuidado aquí y no no se caen las plataformas como yo pensaba por eso estaba yo brincando mucho no sé qué es esto creo que es un checkpoint y me dieron una buena vamos a ver si encuentro alguna vida por aquí y me dan ataques especiales esta pelota y poder especiales o de hielo como las figuritas de colección con el x disparo ya lo vamos a ver hamburguesa la necesito y esto es un checkpoint ya llevo 10 minutos no sé si continuar por qué no sé qué hacer no veo ningún otro lugar está muestra otro suelto y aquí no sé qué hacer no veo ningún otro lugar está muestra otro suelto un puente vamos a ver qué tal qué más hay por acá y me voy a meter a esta puerta a ver si ya estoy cerca el del final de la me voy a meter esta puerta a ver si ya estoy cerca el del final de la del nivel otro checkpoint es un fantasma de fuego queso por aqui anda mi hija la verdad vamos a ver que mas tengo que hacer por aca no veo nada, no se si tengo que acabar con ese muñeco de fuego ay no veo mas fantasmas, no se que tengo que ser, vamos a ver me comia el queso, aunque no lo necesito y no encuentro mas salidas por aqui asi que me voy a regresar por donde vamos a subir al agua a ver que hay oh si si miren esta es la clave, usar el hielo para poder subirme aqui jajaja un limon, para que sera? vamos a ver, vamos a comer y el nivel esta completado, me tarde mas o menos 14 minutos asi que nos vemos en el proximo nivel vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver